de su propio equipo también cuatro para terminar partner van a ser tres y media ryan sí tiene una ventaja no digo cómoda pero si digo suficiente pues mira ryan sic del equipo rss del equipo ryan sic racing compañero de mati benedetto equipo establecido en georgia ni siquiera su hermano que está en nascar y no está en la zona de charlotte oye en estos momentos ryan siga de sentir que el volante ya no da vuelta que vibran los neumáticos que ya no tiene potencia y eso es algo que de repente te pasa cuando vas a ganar tu primera carrera ya quieres que se acabe ya piensas que todo falla ya ves cosas que no suceden vamos a ver ya van a faltar dos ojo meyer lo está alcanzando ahí quédate ahí que date una vuelta más 36 años para nunca es tarde para tu primera victoria y menos en las y sam mayor está tratando por todos los medios queda vuelta y media mayor viene rapidísimo eh te digo que lo viene alcanzando ya viene a cuatro décimas le llevaba a siete se la puede quitar por abajo ryan sic tiene que dar todo lo que tiene spotter dónde estás esto es de morir en la raya última última esto se acaba porque se acaba partner te dejo con los últimos 30 segundos ryan sic está a punto de hacer historia propia pero sam mayor se quiere quedar con la carrera wow sic tiene que bloquear por todas partes no tiene la velocidad va a ser difícil se tiene que aventar con todo lo que tenga sam mayor casi con un contacto pero tratando de aprovechar el side draft ahora se va un poco de largo eso lo va a aprovechar ryan sic esto va a ser un momento crítico como salen se están aplaudiendo quien se la va a llevar esto no puede ser soy el mejor pisado ryan sic y es así como bueno se va contra el muro sam mayor y pase lo que pase entonces parece que ryan sic se va a llevar la victoria vamos a verlo en unos instantes y fuese mayor entonces sí 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 se la robó mayor no puede ser sam mayor se la llevó por nada vamos a ver ahí está el momento del cruce yo no te puedo decir no 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 esto fue ni siquiera una pulgada la diferencia que marca el sistema son dos milésimas de segundo fue un auto finish espectacular la victoria es de sam mayor se queda con el dulce sabor del triunfo ryan sic te la merecías una milésima menos que por lo que ganó daniel suárez partner que carrera la de ryan sí y nuevamente un segundo lugar su tercer segundo lugar en xfinity guau yo quiero escuchar a ryan sí lo hizo bien san mayor lo hizo perfecto mira ahí lo va a hacer ahí viene acercándose se succiona y adiós y si le deja la puerta abierta la verdad no 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 es que ve ahí se desliza el auto de mayor entonces se vuelve a meter sí y ahí es cuando se van aplaudiendo los autos primero se lo avienta sí y ahí se da el cruce de la línea de meta yo no puedo decirte quién o sea realmente no 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 hasta este momento ahí está la diferencia yo me quedé con la idea igual que tú que era así pero después pues ya vi la pantalla y decía que había ganado me irá no 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 pues qué pena por ryan sí que estaba buscando su primera victoria qué gran resultado definitivamente el de sam mayor dos milésimas de segundo separaron a ryan sí de su primera victoria en 12 años y a los 36 años de edad qué pena lo hizo muy bien sam mayor la verdad es que la buscó supo dónde y supo cómo y ryan sí que tristemente se quedó a dos milésimas de cambiar la historia de su vida pues sam mayor con esto consigue su quinta victoria en la serie nascar xfinity en su carrera número 92 corrida y todos por supuesto festejando gran triunfo carrerón y super final partner la verdad es que carrerón carrerón que no podía terminar de otra manera qué año para nascar con los finales cerrados y bueno pues esto nos recuerda nos recuerda atlanta ahí está ryan sigla peleó todo lo que pudo las últimas diez vueltas fueron muy difíciles para él bueno pues todos hablando precisamente de que este es un equipo familiar que hubiera sido increíble verlo ganar la carrera pero bueno pues una finalización donde por dos milésimas de segundo se decide el resultado pues pues es así sabíamos que mayor venía es nueva victoria para los amigas y aparte te llevas el dash for cash todo el mundo está hablando de la última vuelta no esto es real este auto estaba tan rápido como el internet xfinity pero bueno hemos peleado con mucha adversidad todo este año hasta ahora sólo quiero decir que pues tal vez quisiera decirme soy bueno en las millas y media pero no tanto y bueno gracias a martín y bueno pues estoy orgulloso de todos orgulloso de todo el equipo está bueno estaba quebrando la voz con 100 mil dólares yo también lloraría de esa manera no sobre todo sabes que sabiendo que la temporada ha sido complicada o sea si analizamos lo mejor que me quedado fue cerca de tu primer triunfo en nazca hoy apesta quedar así me quedé un poco se me fue un poco de frente el auto pero bueno yo vi que venía el auto uno hice lo que tenía que hacer al final y dice bueno pues pude haber ganado la carrera estábamos muy muy cerca y bueno pues apesta de repente quedar así el segundo por tampoco pero bueno pues estábamos corriendo donde teníamos que estar que es en el top 5 gracias al equipo Stuart Haas también por su apoyo técnico y bueno pues estamos en un equipo que tiene que seguir peleando y bueno pues seguramente pronto estaremos en el victory lane y los forts estarán pronto en el victory lane también pero bueno pues es una pena solamente se me fue un poco el auto de frente y eso apesta a a a a a a